Oficialmente mañana en el Estadio 5 de Septiembre de Sin Fuegos, los elefantes enfrentarán al equipo Isla de la Juventud, titular del año anterior, en la final occidental de la pelota Sub-23. Esta final partada a tres desafíos para llevarse la corona, con ganar dos, crea expectativas en atletas y entrenadores, conscientes de la calidad del rival. El equipo viene preparándose muy bien, con mentes positivas de tiempo, que es lo más importante, y muy bien físicamente, mentalmente. La ser victoria para mí ha significado todo, y nada, y seguir así, ya cumplimos un objetivo, pero hace falta el más esencial. El equipo se encuentra bien, bien enfocado al trago que nos toca hacer a la gaga guard y que el resultado va a salir al final. Estamos muy contentos con la rectificación, vamos a seguir guapiando, como hicimos el año pasado, aunque no se pudo, este año creo que vamos a poder y vamos a luchar por eso. El año pasado nos ganó, yo pienso que este año nosotros estamos bien preparados para hacer un buen partido con la isla. Estos atletas que están dando su mayor esfuerzo para volver a colocar a Sin Fuegos en los planos elevados de la pelota cubana, merecen todo el respeto del público, que en ocasiones no contribuyen con el estado psicológico que requieren los deportistas en el terreno. Estamos claros que la afición de nosotros está deseosa de un triunfo, de una discusión de un campeonato, tiene ansia de un resultado. Ahora lo que hay que tener es paciencia y sobre todo respeto, ahora con los atletas, con todo. Decirle que confía en nosotros, que cada día que salgamos del terreno vamos a hacerlo con la disposición y con el convencimiento de que podemos lograrlo. Valga el llamado a atención, porque muchos podemos hacer todo por recuperar la salud de la pelota sin foguera. Los organizadores con el aseguramiento, la afición con el apoyo y los atletas con un buen espectáculo de bolero deportivo. Primitivo González, Notizulo.